¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie Aprende un Deporte. Hoy iniciamos esta serie de programa con Aprende un Deporte y mañana en Historia y Anécdotas del Deporte dentro de la UNAM con el tema de tiro con arco. Pero antes de saludar y darle la palabra a nuestros exponentes de este tema del día de hoy, me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a mi amigo y compañero Luis Alberto Bolaños de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario. Luis Bolaños, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, amigo. Muy buenas noches. Feliz de estar en este programa ya el último del año. El último de los lunes, ¿no? El último de los lunes del año de nuestra serie. El último de los lunes del 2020 y estaremos regresando el lunes 4 de enero. Contra el Atlán. Muy bien. Pues muchas gracias Luis por acompañarnos. Me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a un buen amigo, a Daniel Kevin del Valle Castillo. Él estudió la carrera de administración en la Facultad de Contaduría y Administración. Lleva 13 años de experiencia dentro del deporte del tiro con arco. Posee Kevin el nivel 3 del sistema de capacitación y certificación para entrenadores deportivos. Aprobó el curso continental para entrenadores de arco compuesto en Medellín, Colombia. Es candidato a entrenador de tiro con arco nivel 1 por la World Arcary. Posee diversos cursos en psicología deportiva y preparación física. Es subcampeón mundial en equipos de la Universidad Mundial en 2015 en la Universidad Mundial celebrada en Corea del Sur. Fue premio Puma en el año 2015 al mejor estudiante deportista. Y es actualmente el presidente de la Asociación de Tiro con Arco de la Universidad Nacional Autónoma de México. Daniel Kevin del Valle Castillo, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Gracias a ustedes. El presidente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tuvo participación como entrenador en campeonatos mundiales, Juegos Panamericanos y Centroamericanos. Como juez internacional en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Único entrenador en tener presencia en Juegos Olímpicos desde Los Ángeles 1984 hasta Río de Janeiro en 2016. Es autor de los manuales del CICSET en los niveles tres y cuatro de tiro con arco y fundador de la Comisión Mexicana de Juegos de Arquería dentro de muchos otros cargos y temas que ha tenido el profesor Carlos Héctor Hidalgo Toledo, a quien saludo con muchísimo gusto. Buenas noches, buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Un gusto de estar aquí con ustedes. Y finalmente, me da también mucho gusto saludar y darle la bienvenida al maestro Gabriel Vera Franco. Él es nieto del pionero de la arquería en la UNAM de don Lauro Franco Espinosa. Iniciador del club de tiro Lauro Franco Espinosa en el Colegio Juan Pablo II en la Ciudad de México. Entrenador de esta disciplina también en la Alcaldía Venustiano Carranza en el año dos mil diecisiete. De dos mil diecisiete a la fecha, Gabriel ha sido encargado de la Escuela de Extensión de la UNAM y también entrenador del equipo paralímpico de la Universidad Nacional. Secretario de la Asociación de Tiro con Arco de la UNAM, entrenador de arqueros paralímpicos del año dos mil diecinueve y a la fecha de la Selección Nacional para Panamericanos en categorías doble uno y doble dos. Maestro Gabriel Vera Franco, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Y bueno, pues la verdad es que este tema del tiro con arco nos hace pensar en las historias de Guillermo Tell, en las cruzadas, en los indios americanos con las flechas y los arcos, aquí mismo en nuestro país. El micrófono es de ustedes, señores. Bienvenidos todos. Que sea un buen programa. Adelante con su presentación. Bueno, pues muchas gracias para iniciar. Pues sabemos que la historia del arco es muy larga, exageradamente larga. Nos podemos echar cuatro o cinco horas enfrente de una humillante taza de café y no acabar. Por eso al platicar de la historia hemos hecho un condensado de lo más importante. Para empezar, el primer punto con el que nos vamos a topar, porque es el tema de la arquería. Puedes tocar el tema que quieras, historia, física, literatura, arte, religión, filosofía, y entra el tiro con arco, ¿no? Entonces el primer punto con el que nos topamos es que este es el deporte más antiguo registrado por el hombre. Ojo, registrado por el hombre, ¿no? Probablemente el más antiguo fue correr adelante de un león, eso lo aparece de un lado. Esto no lo pone, no nos lo ponemos nosotros, nos pone este título el libro de récord Guinness, basado en unas pinturas rupestres encontradas en España, en Valtorta y Morel, España, y como estamos viendo estas figuras, muestran una cacería e inclusive muestran a veces un enfrentamiento entre dos tribus. Y por ahí aparece un, no están estas al público, pero hay una figura de dos personas tirándole a un pequeño tocón de madera, ¿no? Y ahí están practicando, no están ni cazando de italianos. Eso lo representa ya como deporte y al hacer un estudio de estos de antigüedad, le determinaron de 50 a 100 mil años historia. Sabemos que ya oficialmente la FITA, la Federación Internacional de Tiro con Arco, cuando empezó lo estableció en 40 mil años y eso nos hizo el deporte más antiguo registrado por el hombre. Obviamente inició como cacería. El segundo punto importante es que la aparición del arco y la flecha fue un invento demasiado revolucionado para su época. Equivale, guardando las respectivas distancias, a como si ustedes tuvieran hoy la oportunidad de tener un tanque o una bomba atómica en tu casa. Imagínense ahora sí que a los cavernícolas cazando con lanzas y piedras y de repente tienen un alma con el cual pueden matar a un animal sin necesidad de acercarse a él. El arco desde su aparición influenció en el hombre enormemente, fue factor fundamental en el cambio geopolítico, permitió al hombre aventurarse más lejos y esta influencia del arco va desde que surge hasta más allá de la Edad Media. La Edad Media hace 500 años, estamos hablando que si tiene 40 mil el arco influenció cuando mucho 38 mil 500 años. Por esta razón, por la influencia tan fuerte que tiene en la invención del arco es considerada de la misma importancia que la del juego y la del lenguaje, estamos hablando de la tercera gran invención del hombre, el arco. La otra característica que tiene es que el arco es universal, aparece en todo el mundo. No hay una sola cultura que no lo conozca. Entonces, desde la antigüedad, desde los sumerios, hititas, empieza el arco a desarrollarse. El arco se logra afianzar y la primera reforma que sufre se la otorgan los egipcios. Pues imagínense, el arco originalmente era una caña, un palo de madera. A alguien se le ocurrió partirlo a la mitad, hacer una media caña y pegarle capas de madera del otro lado. Al ver que esto funcionaba, hicieron lo mismo por la parte de atrás y crearon el arco que más adelante haría famoso Robin Hood, el arco largo. Fueron los egipcios los que hicieron este tipo de ponerle capas de madera al arco para perfeccionarlo. En la actualidad están hechos así, con diferentes capas de material. El arco, desde que aparece, sufre muy pocas transformaciones fuera del arco largo. Si ustedes ven un arco en la actualidad, pues si traen un cavernícola, pues no va a saber para qué le sirve tanto cachivache o de qué material está hecho el arco. Pero van a identificar que son arcos y flechas. El avance más revolucionario que sufre desde que surge es una pequeña curvatura que le dan al arco y esta se le atribuye a los asirios. Son los asirios los que le dan una pequeña curva al arco, creando una potente arma que puede ser hecha en escala pequeña. O sea, puede ser reducido, no puede ser tan largo como al principio. ¿De qué sirve esto? Pues muy fácil, lo puedes trepar arriba de un caballo e ir tirando arriba del caballo sin que te estorbe el arco, el largo del arco. Y así fue como muchas culturas, bueno, el imperio más grande que existe desde los otomanos, fue hecho a base del arco recurvo, igual en los mongones. Conforme avanza la historia, aparecen los griegos. Los griegos fueron grandes arqueros. Tenemos a Hércules, tenemos a Ulises o Eliseo, que nada más tenía un arco que él solo podía pensar. Se dice que Hércules, inclusive, inauguró algunos Juegos Olímpicos de la antigüedad, tirando una flecha al inicio. Eran grandes arqueros, pero no les gustaba, a ellos les gustaba el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Entonces, eran fanáticos de la lanza y para ellos era una desolta morir en un combate de lejos. Por eso, cuando se vienen las guerras médicas entre los persas y los griegos, pues resulta que los persas eran grandes arqueros y trataban de eliminar a los griegos. La batalla más famosa en este aspecto es la de las termópilas, donde los espartanos pelean y llegan a quedarse sin armas. Inclusive, no se podían acercar porque los atacaban a mordida y este Jércules mandó matarlos a flechazos pensando que iban a hacer un deshonor para ellos. Curiosamente, ahora sí que el rey de los espartanos fue, a final de cuentas, uno de los grandes héroes de Grecia. Entonces, el arco sigue su rumbo. Los griegos más adelante, repito, eran grandes arqueros, les gustaba mucho. El arco, el arquero, ahí estamos hablando precisamente del desafío entre el arco y la lanza, entre los persas y los griegos. El arco sigue avanzando, llega a ser, repito, muy influyente. Llegan a haber grandes pueblos de arqueros, como pueden ser más adelante los, después de los griegos, vienen los romanos, repito, los romanos eran un pueblo, no eran excelentes arqueros. Se basaban también con sus lanzas, en sus famosas falanges, hasta que cuando quisieron abarcar, cuando fue el triulvirato famoso romano, quisieron abarcar, al dividir el reino, uno de los emperadores quiso irse hacia la India y tratar de abrir su imperio, era la única salida que tenía, y al ir caminando, dijo, bueno, pues vamos a conquistar la India. Se encuentra con un pequeño pueblo, que fueron los partos. Ahí tenemos, si quieres avanza la imagen, una remembranza de esas inauguraciones, que la tenemos en la fecha inaugural de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Es la mejor encendido de pebetero que ha existido en la historia. Es una remembranza de esa inauguración griega, precisamente. Y, repito, cuando seguimos avanzando en la historia, los romanos se enfrentan. En Asia existían los pueblos más fuertes como arqueros. Aquí sí todos fueron excelentes arqueros. Tenemos a los chinos, a los punos, repito, también a los mongoles, que dominaron toda, gran parte de Asia. Los chinos, en base a su filosofía zen, la aplicaron al arco, y esta llegó más tarde a Japón, que la llegó a perfeccionar. Corea era un pueblo de excelentes arqueros. Se les conocía como el pueblo de arqueros, por decir algo. Ah, pues mira, antes, en la antigüedad, ¿a dónde vas? Pues voy a conocer rumbo a Tlaxcala, pues allá están los tlaxcaltecas. Bueno, así decían los chinos. ¿A dónde vas? Ah, pues hacia allá. Allá está el pueblo de arqueros, y se referían a Corea. Bueno, seguimos avanzando un poco más, repito, llegamos a la época de los romanos, y el romano no era muy buen arquero. Se lleva a cabo una batalla contra los partos en este intento de expander el imperio romano, y los partos, ahora sí que literalmente se las parten, y los acaban enfrentándose alrededor de 30.000 romanos contra unos 800 arqueros, y los arqueros barren al ejército romano. Se dan cuenta los romanos que necesitan el arco y la flecha y empiezan a tirar. Aquí en esta gráfica se puede ver que el arquero no... Antes para tirar estabas en el aire, tenías que jugar con el brazo izquierdo y el brazo derecho, y eso te influenciaba que tan lejos tiraba la flecha. Los romanos, para evitarse broncas, ponían su mano en el pecho, un poquito como está en esta imagen, y disparaban, y sin querer pusieron las bases para una parte de la técnica de la arquería actual, que es el anclaje. El tener una mano fija en un lado, y la otra es la que vamos moviendo para calcular la altura. Esta mano inicialmente estaba en el pecho, subió a la boca, y después bajó a la barra. Entonces aquí tenemos, los partos tenían una habilidad, eran excelentes arqueros, fueron reconocidos como excelentes arqueros, y tenían la habilidad de disparar para adelante, girar su cuerpo a 180 grados, y disparar para atrás a todo galope. Así fue como acabaron con los romanos. ¿Por qué? Porque entraban de ida, y disparando flechas, y en la retirada seguían disparando flechas. No era parte de su estrategia que tenían los partos. La historia de la arquería sigue, avanza, tenemos grandes pueblos otra vez, grandes personajes, está regresando a los asilios a Murabi, tenemos en los griegos ya mencionamos a Hércules, a Odiseo, a Gengis Khan, fue un excelente arquero, y poco a poco llegamos hasta los ingleses, ya es un brinco grande, aparecen los vikingos, los galos, los españoles, muchos europeos fueron excelentes arqueros, los franceses, y llegamos a los ingleses, de hecho los ingleses, el arco fue introducido por los normandos, ¿sí? Ahí tenemos la... Ah, 42 mil romanos fueron vencidos por 9 mil arqueros partos. Eso es cuando el emperador Craso quiso acabarlos. Parte de su tragedia es porque cuando manda a la vanguardia a que tome el pueblo parto, eliminan a la vanguardia, y el capitán de la vanguardia era su hijo. Entonces, cuando matan a su hijo, decide echar todo el ejército en contra de ellos, y ahí fue donde se perdió. Muy bien, seguimos avanzando, ya tenemos precisamente vikingos, ingleses, franceses, entra a la Edad Media, una... es importante en el desarrollo del material de arquería, aparece el tejo español, que es actualmente también con el que se desarrollan varios arcos, el maple, y aparecen... en esa época, tenemos en los ingleses, aparece el rey Enrique VIII. Enrique VIII fue un fanático de la arquería, el cual establece que inclusive antes había muchos juegos, fútbol, golf, cartas y dados, los prohíbe, y deja nada más que la gente pueda practicar el tiro con arco para que desde niño llegaran a ser excelentes arqueros para su ejército. Es en esta época cuando aparece el arma de fuego, ya había aparecido, pero al arma de fuego le costó mucho trabajo desplazar al arco. Un buen arquero era más eficiente que un arcabucero, pero deciden a nivel la Cámara de los Comunes votar y por cuestiones económicas determinan que sea el arma de fuego el arma oficial del ejército. ¿Por qué? Por cuestiones económicas, porque para mantener un ejército, para ser un buen arquero, cosa que sigue siendo válida en la actualidad, se requieren de siete años. Entonces, si tú creabas un ejército de arqueros, tenías siete años que mantener un ejército para que llegaran a ser buenos, para que en siete años te llegara el rey vecino y te dijera, ¿cuánto haces dar a tu rey? Ah, pues yo te pago más veinte y empezaron a nacer mercenarios arqueros. Repito, el arquero en estas épocas era muy reconocido, la habilidad de ser arquero era muy reconocida reconocida a tal grado, de ahí nace la leyenda de Robin Hood, por eso nos llegan tantas leyendas, a tal grado que para ver, digamos, al rey era más fácil para un arquero reconocido entrar a ver al rey que para un diputado, por decirlo así, Entonces, se determina, porque se le reconocía la habilidad, determinan que costaba menos mantener un ejército de arcabuceros, ¿por qué? porque tú no tenías que mantener los siete años, tú llegabas, les enseñabas y a tirar con rifle les puedes enseñar en cinco minutos, esa fue la gran diferencia. ¿Qué pasa? Que cuando decían, oye, te van a invadir, ¿cuántos vienen? Diez mil, ah, pues mándame un ejército de veinte mil, yo sé que van a perder la mitad, pero la vamos a hacer. Y es en época de Enrique VIII cuando aparece la orden de desaparecer. Curiosamente, Enrique VIII, que como gran fanático del arco obliga al ejército a seguir practicando el arco y la flecha, porque tú, eso está demostrado en la actualidad, si eres muy buen arquero, eres mejor tirando con cualquier arma de fuego. Y así es como aparece. Parte de la influencia que tuvo el arco en el mundo, repito, la filosofía del arco llegó a ser parte del zen. El zen estaba basada en poesía, jardinería y pintura y metieron el tiro con arco como esta característica. entonces parte de una filosofía que tuvo mucho auge después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, por precisamente este libro que estamos viendo ahorita. Regresando un poquito ya al final de la historia de Enrique VIII, es cuando precisamente empiezan a nacer los clubes de arquería ya en forma deportiva. Inclusive, el mismo Enrique VIII puso algunas reglas para que se practicara. Una de ellas media ilógica era de que si matabas a alguien en un campo de tiro automáticamente eras perdonado o se consideraba accidente por lo que evitabas ir a tirar con tus enemigos por ahí. En México, en México la referencia más antigua que tenemos del tiro con arco es la leyenda de la creación del sol y la launa donde dos dioses avientan para crear el sol y originalmente se iba a aventar el dios más guapo o más inteligente le dio miedo y se avienta el más feo. Al otro le da pena y se avienta. Cuando se avienta el segundo dios hay dos soles entonces los dioses que estaban organizando esto le avientan el famoso conejo al segundo sol y lo opacan creando la luna y con un flechazo lo mandan ahora sí que lo mandan a la noche. Esa es la referencia más antigua en América. Después en América tuvimos muy excelentes arqueros entre ellos Moctezuma y Huicamina que su nombre indica flechador del cielo. Este nombre se lo ganó porque cuando matan a su rey al rey azteca los tlaxcaltecas lo matan él sale corriendo correteándolos hasta llegar a la orilla del lago y se queda en la orilla con su arco tensado toda la noche. entonces ahí ahí es donde se le reconoce a Moctezuma y Huicamina tenemos igual casi todos los reyes aztecas fueron excelentes arqueros en México tenemos la batalla de la noche triste y finalmente se sabe por las historias que contaban que la flecha de los aztecas era potente y atravesaba el arma de fuego y atravesaba la armadura de los españoles curiosamente los aztecas traían un peto así como lo hicieron famoso los apaches hechos de hierbas y de palos eso sí paraba las flechas a la larga los españoles llegaron a utilizar ese peto cuando fue la conquista el gobierno español emite una regla que prohíbe el uso de cualquier utensilio que pueda ser utilizado contra los españoles y así desaparece el arco y la flecha de México curiosamente este fenómeno se da de Mesoamérica hacia el sur en el norte de América que eran las famosas tribus salvajes cuando llegó un español cuando mandan colonizar el norte de la nueva España los españoles que estaban aquí en México no quisieron acompañar no quisieron unirse al ejército porque habían peleado con Hernán Cortés y ya tenían tierras y esclavos entonces dijeron oye para qué si yo ya soy rico y lo que hacen es llevarse una leva al llevar una leva el capitán español evita pelear contra los salvajes y al primero del pueblo que se encuentra que son los chichimecas les pide permiso de pasar y les paga con cuentas de vidrio y demás inclusive existe la cuenta la historia que los chichimecas dijeron ok te dejamos pasar pero es terreno salvaje llévense estos niños para que los acompañen y el capitán del español dijo bueno y para qué quiero los niños dice porque para cuando se les acabe la comida se les pueden comer eso es verifico obviamente se llevó a los niños el capitán español obviamente no se los comieron y así fue como este el arco sobrevivió en norteamérica ya más adelante veremos cuando regresa a américa el arco y este así es como inicia ya el arco como deporte el el arco eh empieza repito el club más antiguo se encuentra en Inglaterra eh se crea la real sociedad toxofílica de 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 Inglaterra en base a que toxofilus quiere decir tirar con arco eh viene de toxos arco filus y delidad amor el que ama y quiere el arco es de hecho el primer el libro el manual más antiguo de tiro con arco es inglés es el libro de toxofilus escrito por que era tutor de la futura reina Isabel y la reina Isabel sabía le enseñaron a tirar con arco este mismo tutor y cuando se hace deporte dicen las leyendas que lo más probable es que la misma reina Isabel fue y le pidió a Enrique VIII que lo hiciera deporte eh esto es este hasta aquí como vamos viendo como evoluciona no sé si quiere seguir ahí Kevin precisamente el profesor Carlos nos acaba de platicar pues toda la historia desde la creación del arco cómo fue avanzando la historia las culturas ya introducida como arma de guerra y nos acaba de dar un dato bien interesante de que el arma de fuego desplazó al arco y la flecha por lo tanto qué es lo que pasó pues se convirtió en un deporte yo les voy a platicar un poquito de cómo se convirtió en deporte vamos a la que sigue por favor pero básicamente viene desde los dioses viene desde la diosa Diana de los romanos Artemisa para los griegos quien ya era representada en ese entonces con un arco con una flecha en algunos casos como perdón con un siervo y bueno históricamente también nos lleva a la pregunta es cómo una actividad predominantemente de hombres pasó a ser predominantemente ahora de mujeres que de hecho actualmente predominan las damas en nuestro deporte siguiente y pues básicamente como bien lo comentó el profesor Carlos en Inglaterra la tradición inglesa de la práctica del tiro con arco durante torneos en la edad media cuando los sabemos que en esa época había mucho conflicto en Europa entonces eran constantes las guerras franceses ingleses alemanes y bueno cuando no estaban en guerra que lo que pasaba había muchos torneos muchas actividades lo que desde ahí empieza a propiciarse la actividad como una actividad recreativa más allá del uso como un arma de guerra siguiente y bien comentaba el profesor Carlos el este de Royal Toxophile Society es una de las asociaciones más este deportivas más antiguas viene de la edad media año mil seteciento mil seiscientos setenta y uno y también por otro lado tenemos una de otras asociaciones más antiguas la Royal Company of Archers que básicamente es una compañía que actualmente todavía este realiza ceremonias este en Escocia y es principalmente ceremonias para la realeza lo podemos buscar en Google todas estas ceremonias padrísima la verdad el espectáculo que que brinda en esta sociedad la que sigue y bueno el registro que más antiguo que tenemos de una competencia de un torneo como tal es de mil seiscientos setenta y tres se instituyó de de Asian Scorton Silver Arrow uno de los eventos que actualmente de hecho este todavía se realiza igual lo podemos buscar en internet desgraciadamente si efectivamente esta serie de eventos todavía se están llevando a cabo afortunadamente la que sigue como andas Kevin ya ya te perdimos un momento Kevin si si como que se fue pero todo bien la que sigue por favor y pues bueno hablando de las sociedades este de arqueros de Royal British Bowman fue la primera eh organización quien recibió de a puertas abiertas a a la mujer se permitió que la mujer lo practicara este abiertamente como como deporte siguiente un deporte victoriano la reina Victoria de mil ochocientos treinta y siete a mil novecientos uno se sabe que fue una practicante fue arquera aunque no fue este en sí no fue deportista tal como como es pero sí ayudó a que se tomara la mujer muy bien en cuenta así es siguiente y esto contribuyó a que era correcto que las mujeres lo practicasen en una sociedad como sabemos aún fuertemente marcada por los roles de hombres y mujeres donde pues bueno a la mujer no se le permitían estas actividades deportivas siguiente parece que estamos teniendo hay problemas con la transmisión de Kevin adelante profesor sí aquí la la mujer empezó a participar el tiro empezó a establecer ciertas características empezó a practicar el tiro a la carátula lo que conocemos ahora como el blanco antes había la modalidad de tirar a distancia el que más lejos llegara era el que ganaba entonces fue cambiándose a de tirar al aire a tirar a tiro de sobre carátula conforme fue avanzando obviamente fueron surgiendo diferentes tipos de torneos en Inglaterra se practicaba lo que era el york que era tirar a una distancia de 90 50 70 y 30 yardas pero variado tiraban de lejos luego de cerquita luego de lejos y tenían la 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 forma de tiro de que tenían pacas de un lado y pacas de otro el tiro se practicaba en campos de de críquet así como los de fútbol a lo largo entonces tenían las pacas de un lado tiraban se llevaban sus arcos y flechas se volteaban y tiraban de regreso así era como tiraban en esa época y después por ejemplo en Estados Unidos no podían tirar el deporte más popular era el béisbol tiraban en campos de béisbol y no podían tirar como en Inglaterra sino que tiraban ¿por qué? porque tenían las gradas atrás tenía el público entonces ellos tiraban y dejaban el arco e iban por sus flechas y regresaban que fue la forma que se adoptó de tirar ahora precisamente ya a raíz de todo esto como deporte pues entramos a lo que ya fueron los Juegos Olímpicos cuando entró Pierre de Coubertin y estableció los Juegos Olímpicos en 1896 a ver vamos a ver si ahí ya tenemos otra vez a Kevin a Kevin sí sí un error de conexión ahí problemas de esta de este siglo ok adelante Kevin síguele ya estamos terceros se nos volvió a congelar se nos volvió a congelar entonces sí entonces ya en Juegos Olímpicos entra el tiro con arco a partir de de 1900 en París en 1900 aquí está la fecha que les mencionaba más exacta 6 de abril de 1896 en Atenas Grecia para los primeros Juegos Olímpicos entonces el tiro con arco participa por primera vez en París en 1900 después participa en San Luis en 1904 en Londres en 1908 y hasta en 1920 aquí surte el detalle hay varias características que ya tiene otra vez el tiro con arco es de los primeros que recibió a la mujer como veíamos ya practicaba a la mujer pero en Juegos Olímpicos creo que los primeros fueron golf y tenis no me acuerdo exactamente bien o natación pero en 1904 en San Luis participan en toda la Olimpiada 14 mujeres ¿en qué deporte? en tiro con arco entonces ya entra en tiro con arco mencionábamos aquel comité se funda desde 1894 ya los Juegos Olímpicos son en 96 no sé si alguien puede ir avanzando o quien no tenga ese control pero repito entran los Juegos Olímpicos y viene la característica de que cada quien tira como podía cuando se llevan a cabo los Juegos Olímpicos en Francia el tiro más popular en Francia era el que le llamaban el tiro a la pérdida que era clavar un poste de 30 metros de alto para los hombres 20 para las mujeres con un pequeño una paloma atada arriba entonces tú disparabas a matar a la pobre palomita así se tiró la primera Olimpiada ¿sí? con el tiro a la pérdida y algunas otras modalidades francesas hubo tres modalidades si no no me acuerdo después obviamente llegan a Estados Unidos y tiran el americano no decientes que era como les platicaba en campos de béisbol y obviamente en Francia ganaron los franceses en Estados Unidos ganaron los estadounidenses en Londres ganaron los ingleses porque tiraron el york y ante esta disparidad de eventos en 1920 el tiro con arco sale de los Juegos Olímpicos desgraciadamente y nos cuesta más de medio siglo regresar a Juegos Olímpicos pero esto fue positivo en el deporte porque obligó a los alqueros del mundo a juntarse y fundar más adelante lo que sería la Federación Internacional de Tiro con Arco esto fue en 1931 si no me falla la memoria a petición de Polonia se juntan cinco países se organizan se organiza se crea la fita y se lleva a cabo el primer campeonato mundial y aquí es donde ya viene el desarrollo grande de Tiro con Arco ¿por qué? porque si ustedes vieron las fotos de los arqueros con sus arquitos largos y tirando de vestido de gala de noche para ir al baile poco a poco empiezan a agarrar un poquito más la cuestión deportiva profesor parece que ya tenemos otra vez a Kevin no sé si le damos la palabra a ver si continuas desde este punto Kevin si vamos a pasar la que sigue por favor perdón problemas de conexión y bueno hablábamos perdón de retomar hablábamos de los Juegos Olímpicos curiosamente solo se han suspendido durante los años mil seiscientos perdón mil ochocientos mil novecientos dieciséis mil novecientos cuarenta en el cuarenta y cuatro debido a la primera y segunda guerra mundial y actualmente de pospuestos del veinte veinte al veinte veintiuno por la pandemia la que sigue regresamos a hablar un poquito del varón fíjense que como comentaba bien el profesor Carlos no se le permitió participar a la mujer este varón creía que era poco hábil carente de interés estética e incorrecta su participación pero vamos a hablar de un personaje ahorita la que sigue de Tamara Revit de Tamara Revit solamente se sabe que fue una mujer griega de madre de dos hijos quien en esos momentos estaba buscando trabajo en Atenas en realidad poco se sabe de la vida de Tamara pero si se sabe cuál fue su hazaña la que sigue que lo que hizo pues corrió por su cuenta el maratón de hombres el día siguiente de la competencia oficial y desgraciadamente aunque no se le permitió entrar al estadio y su marca no quedó oficialmente registrada si quedó huella de la valla de su hazaña y de la evidencia de las capacidades de las mujeres en la práctica del deporte siguiente la situación la situación cambió bien como venía comentando el profesor Carlos en los Juegos de París 1900 donde se le permitió oficialmente participar a la mujer siguiente Juegos Olímpicos de París ya lo comentaba el profesor Carlos siguiente donde precisamente el tiro con arco participó oficialmente y vamos a hablar un poco del primero los primeros campeones olímpicos en el tiro con arco primeros campeones olímpicos Hubert Van Inis un arquero belga quien ganó sus primeras las primeras dos pruebas que ya comentaba el profesor Carlos en 33 metros y Henry Heroin un francés quien ganó las pruebas a 50 metros nada más como dato histórico Hubert Van actualmente por la guerra Archie es considerado el arquero número 4 en relevancia de más importantes en el tiro con arco debido a que tiene la mayor cantidad de medallas olímpicas que bueno se las ha adjudicado este arquero belga siguiente de ahí vamos a hablar de los Juegos Olímpicos de San Luis 1904 esto en Estados Unidos donde principalmente ya se le compitió permitió competir a la mujer la primera campeona olímpica la que sigue fue Matilda Howell un arquero estadounidense quien pues se colgó la primera perecea olímpica en este en nuestra disciplina deportiva siguiente y por último de los Juegos Olímpicos de Estocolmo no hubo tiro con arco en los Juegos Olímpicos de Berlín como sabemos pues la primera guerra mundial se suspendieron y en los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920 el tiro con arco regresó desgraciadamente después de estos Juegos Olímpicos el tiro con arco salió de la competencia olímpica y el profesor Carlos nos va a platicar un poquito sobre qué fue lo que pasó sí como mencionaba este hace rato fue la falta de organización en el tipo de eventos porque cada país metía su evento y no había reglas cuando se organizan los arqueros y se funda la fita empiezan a establecer reglas y es cuando se marca el tiro oficial que sería el fita 1440 con lo que inició que era tirar a 90 y 70 metros en una carátula de 1.22 y a 50 y 30 metros en una carátula de 80 centímetros de diámetro se tira se establece el tiro de 6 flechas este tiro de 6 flechas viene desde la antigüedad porque para cualquier evento o competencia que se hacía en la antigüedad se escogían las 6 mejores flechas entonces esta tradición quedó y se tira de 6 flechas en 6 flechas se tiran 6 series por distancia para un total de 144 flechas que si todas dan en el centro que vale 10 serían 1440 puntos por eso lo defita 1440 entonces empiezan a establecer las reglas y se van tirando los campeonatos mundiales se tira se divide en varonil y femenil inicialmente en arco en arco en arco largo probablemente en este lapso aparecieron algunas asociaciones asiáticas chinos probablemente y apareció el arco recurvo entonces es cuando ya empieza el desarrollo enorme de la tecnología del arco para que cuando regresen a a Múnich 1972 el arco que aparece originalmente todavía era de una sola pieza pero es el arco recurvo ya no aparece el arco largo y aparecen los aditamentos estos aditamentos están apareciendo poco a poco pero el primero que apareció fue la mira que originalmente alguien llegó y dijo oigan me dejan poner un pequeño pedazo de diurek masking tape con un alquilercito para usarlo de mira inicialmente alguien dijo si dejenlo tirar con mira de todos modos no nos va a ganar porque había arqueros sin mira muy buenos pero el haber aceptado ese pequeño alquiler empezó el desarrollo de los aditamentos del arco que más adelante a ver si los vemos en una foto pero son de la mira los estabilizadores y por primera vez en Múnich aparece el arco desarmable un arco nada más fue el arco holl que después a la larga sería una excelente marca de arco pero este así es como empieza a retomar el tiro con arco deportivo hasta que regresamos a Juegos Olímpicos a ver la siguiente ahí está en este lapso por cierto en México el arco había desaparecido y regresa en 1930 a instancias de unos cazadores norteamericanos a los mexicanos les llamó la atención y empezaron a practicarlo y se funda en 1947 la Federación Mexicana de Tiro con Arco no sé si quieras continuarte ahorita Kevin no adelante profe ok entonces en México se crea en 1947 la Federación Mexicana de Tiro con Arco a instancias de un grupo entusiasta de arqueros entre ellos sobresale nuestro profesor Lauro Franco Espilosa que fundó más adelante la asociación de Luna aparece el ingeniero Jorge Padilla y el señor Jesús Abitia hijo de un famoso también camarógrafo por ahí de cine aparece Jesús Abitia y fundan la Federación de 1947 y se inscriben a la Federación Internacional de Tiro con Arco de hecho existe el registro de que México fue el quinceavo país en registrarse a la fita estamos hablando ya por 1950 probablemente ah pues ahí está fue el país número quince en afiliarse a la fita a ver adelante la siguiente este como mencionamos esta es la fita la que surge inicialmente la fita por las siglas en francés Federación Internacional de Tiro Alarc y francés no es muy bueno pero eso es y más adelante se convertiría en World yo creo que aquí Kevin si tiene más datos sobre esto si de hecho este apenas en el dos mil once fue cuando cambió su nombre a la War Archery de hecho debido en el bueno en los congresos anuales que se hacen de la antiguamente fita y bueno actualmente ya se desprende la War Archery y a su vez ya se desprende en las federaciones continentales War Archery Américas Europa Asia Oceanía la que sigue por favor un comentario rápido la War Archery surge porque la fita nada más registraba los arcos recurvos entonces cuando surge el arco de poleas había otras organizaciones que agruparon los arcos de poleas entonces la War Archery fue un intento de juntar a todas estas federaciones en una zona continúa Kevin y pues bueno de ahí llegamos a los Juegos Olímpicos de Munich 1972 donde el tiro con arco pues regresa ya oficialmente y desde entonces no ha salido de los Juegos Olímpicos ahora les vamos a platicar un poquito en sí de cómo es el deporte en la actualidad ya les hablamos de historia ya les hablamos de cómo fue el cambio de un arma de guerra al deporte y pues vamos a empezar a hablar cómo se practica en la actualidad si le meten tantita velocidad por favor porque estamos ya en la parte final y falta el cierre también por favor sí básicamente actualmente los objetivos se colocan a 70 metros 50 metros para el arco compuesto siguiente la diana oficial es de 1.22 centímetros el centro de la diana debe colocarse a 1.30 de altura y a su vez el objetivo no es completamente recto no debe de estar completamente a 90 grados sino debe tener una inclinación de 15 grados siguiente ahí si me ayudarás profe carlos si hay lo que mencionaba hace rato hay dos tipos de caráculas una grande que es la de 1.22 para tirar a distancia largas que antes se tiraba a 90 y 70 y una chica para tirar a 50 y 30 actualmente los de recurvo tiran en la grande y los de compuesto tiran en la chica la idea de tirar de ir haciendo la carátula chica es para que ópticamente se siga viendo igual el objetivo chiquito tenemos la división de la carátula se divide en 10 5 colores 10 divisiones 10 puntos obviamente donde pega la flecha es donde va a tener el valor en el caso de arco compuesto para hacerlo más difícil les quitaron el negro y el blanco y se reduce hasta el color azul obviamente si tiras afuera del 5 pues vale 0 con la pena vale 0 eso es para darle dificultad al arco compuesto por eso lo dejaron a 50 metros porque a 70 metros era muy fácil para ellos tenemos el tiro bajo techo que se utiliza en la carátula es muy reducido es de 20 centímetros y se tira igual hasta el azul en lugares cerrados continuamos no se cual venga y en el caso del tiro bajo techo hay una variación con la carátula de recurvo el recurvo tiene el 10 ahí está marcado el 10 y tiene un círculo interno que se le llama la X eso nada más se utiliza básicamente para desempates y para récords y para el arco compuesto así la que sigue se le quita el 10 externo y se deja el círculo chiquito que equivale a una moneda de dos pesos y este ese es el 10 para el arco de poleas esa es curiosamente la diferencia con el arco de poleas para hacerlo repito más difícil señores de verdad estamos llegando a la parte la parte la parte final de este programa y no quisiéramos que nos ganara el tiempo sin antes pedirles a cada uno de ustedes por favor un mensaje un mensaje de en positivo a propósito de los tiempos que estamos viviendo en la actualidad me gustaría que empezaras tú Kevin por favor claro que sí pues nada más pedirle a toda nuestra comunidad universitaria que trate de activarse que siga las actividades de la dirección general del deporte universitario aquí vía facebook y que más que nada mantengan el ánimo nos falta poco para volver a nuestra vida normal muchas gracias profesor carlos sector hidalgo toledo su mensaje por favor pues pedirles a los arqueros que tengan mucha paciencia en esta pandemia que se cuiden que se cuiden mucho que pueden seguir practicando en su casa esto fue una habilidad que se mucho tiempo se utilizó tirar en tu casa dos metros no importa a una distancia corta manténgase tirando es lo que les va a seguir perfeccionando la forma y mucha suerte a todos muchas gracias por su intervención esta noche profesor igual de igual manera Kevin Gabriel Vera Franco tu mensaje por favor los entrenadores de tiro con arco de la universidad continuamos trabajando ojalá que se incorporen aún en estos tiempos a las actividades la pandemia nos lleva a retomar esfuerzos para continuar el trabajo deportivo de la universidad muchísimas gracias Gabriel también por tu intervención les quiero agradecer a los tres el que hayan aportado su experiencia y sus conocimientos para el programa del día de hoy de aprende de aprende un deporte a lo mejor quedan poquitas cosas en el tintero que podríamos retomar mañana temprano en el programa de historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM donde abordaremos esta esta el tema del tiro con arco ya concretamente dentro de la universidad nacional autónoma de méxico y quizás retomar esos dos o tres puntos que faltaron para completar el programa del día de hoy muchas gracias Luis Bolaños por habernos acompañado también esta noche muchas gracias a todos ustedes de verdad un magnífico programa una de las primeras armas creo yo ultrasonicas si mal no recuerdo es el arma del futuro el arma del futuro sí es es maravilloso todos fantaseamos con esto un placer por favor síganse cuidando pónganse puma pónganse tapabocas y los vemos mañana mañana en punto de las 10 de la mañana con historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM por hoy cerramos el capítulo de aprende un deporte cerramos el capítulo de los programas de los lunes retomamos el 4 de enero y bueno pues ya lo dijeron todos mis compañeros por favor a seguir manteniendo la sana distancia a provocar el uso del cubrebocas y a cuidarnos mucho porque queremos verlos a todos muy pronto en vivo y en persona y que se mantengan sanos y salvos dada estas condiciones de la pandemia soy Rodrigo de Buen muchas gracias a todos por su atención por acompañarnos el día de hoy y recuerde que mañana en punto de las 10 de la mañana por esta misma plataforma tenemos una cita en historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM para cerrar el tema del tiro con arco por hoy es todo cuídense mucho buenas noches a todos buenas noches y